Tenían al estelar Wilson Álvarez en el montículo, mientras que Magallanes no tenía abridores para ninguno de los dos primeros juegos. Y tuvo que echar mano a su bullpen. Ricky Pickett para el primero y otro zurdo, Eric Ojeda, en el segundo. Sencillo de Richard Paz, sacrificio de Carlos Hernández, y un passball de Guillermo Quirós, le da al Magallanes la primera carrera en el mismo primer episodio. En ese mismo inning, Zulia empata. Infil hit de Holberg Cabrera, sencillo de Lino Connell, y luego Bambán González empujó a Cabrera con la del empate. Para sorpresa de muchos, Pickett llegó al quinto inning y todavía persistía el empate. Pero es el final de ese episodio, de nuevo Cabrera abre con hit. Llega a segunda con toque de sacrificio de Lino Connell, y un par de Wild Pitch ponen al Zulia arriba dos por una. Cuatro carreras anotó el Magallanes en el octavo inning. El lanzamiento conecta Batazo Peligroso hacia la derecha, la pelota, cayó suena buena, viene todo el mundo para la goma. Anotó Richard Paz, también Carlos Hernández, y se quedó en la tercera Melvin Mora. Una mala dos buenas, el lanzamiento, ruletazo por primera, salta a González, tiene el disparo, viene a la goma, se va a la goma. ¡Quieto! Eludió bola al receptor Quirós. Batazo de línea potente al jardín izquierdo, Germain Chirinos tiene el disparo a la goma. Esta vez desviado, anotó en carrera Darrell Brinkley. Y Magallanes gana ahora cinco carreras por dos. Y en un accidentado cierre del octavo episodio, Zulia logró tomar el mando del partido. Napoleón Bravo. Patazo de línea profunda por la radio del jardín izquierdo. Atrás, atrás, enorme. ¡Uuuuulvídenlo! ¡Cuadrangular de línea por el jardín izquierdo de Jesús González! Y el juego está ahora cinco, carreras por tres. Se despertó el público en el Luis el Grande de Maracaibo. Preparado Dave Stevens. El lanzamiento, ruletazo por segunda base. Tiene bien, pasa, el disparo a segundo en out. A la inicial, quieto del corredor. Anota entre tanto desde la tercera, Kit Bellow. Hace llenas dos outs. El lanzamiento, lo golpeó. Le dio en el brazo derecho. Viene Philo anotando la del empate. Vuelve el lanzamiento. Patazo, bien conectado, bien colocado. La pelota Picking se va a lo más profundo. Va a anotar todo el mundo. Viene también el corredor de primera cabrera. Con el entre segunda y tercera. Doblete, barrebases. Y se viene abajo ahora el Luis Aparicio el Grande. Responde a la hora buena. A la hora cero Lino Connell. Con un doblete. Ahora la gente se ha desbordado en emoción con este doblete que ha dado Lino Connell que barra las bases. Y han hecho un verdadero espectáculo aquí en emoción en la tribuna. Y siguen unos dos o tres lanzando cositas. Después de liberar los árbitros, la Liga decide posponer la continuación del juego. Y la decisión la tomarían posteriormente.